Bueno, ahora vamos a hacer la pintura de gel ¿Y con qué materiales ya vamos a hacer? Con este, con este, que es este, gel gomina del pelo Polvos de talco y la pintura Necesitamos un recipiente y algo para mezclar la pintura Y vamos a hacer los siguientes pasos Bueno, primero, vamos a echar una cantidad de gel de gomina Cuanto más fuerte lo cojáis, mejor Si es gomina extra fuerte o gel extra fuerte del pelo, mejor Porque os va a quedar luego la hora de secar Os seca mucho más rápido y os queda más, todavía más agarrado Y no, aunque con esta, que es normal, queda bien Con la otra queda mucho mejor Entonces echamos gel Según la cantidad de pintura que queramos hacer Os vamos a echar esta poquita para probar Le echamos un poquito más Así Así como una cucharada grande, sopera Y ahora le vamos a echar Para espesar Para espesarlo Así Como es poquito gel Le echamos los polvos de talco Y lo removemos bien Lo movemos bien Que se mezcle Así Y ahora le echamos el color Y como el gel es transparente Los polvos de talco, bueno, son un poquito blanque Pues no os va a quedar un color bien Y vamos a echar este Que es un color Fusia Este Y es un color muy bonito Aparte es algo fosforito Y queda chulo Le echamos Así Ahí Y ahora lo mezclamos Y como veis queda bien El color Incluso podemos echarlo dosificado Si queremos escribir algo Con esta pintura de gel Que nos seca rápido Y la verdad que queda muy bien Antes no por ahí la prueba que había hecho Y me había quedado muy bien Bueno, vamos a probarlo en esto En este planto que le he dado una capa de emplaste Con cemento cola, cola blanca y pintura Para que quedara un poquito más endurecido Y vamos a hacer una prueba Con este que hemos creado Para que veáis que no queda demasiado suelta ¿Veis? Como se mantiene en la cuchara Y así no se... A ver No queda esparramada a la hora de hacer los dibujos Y puedes hacer poscreaciones variadas Puedes hacer... Puedes escribir con ella Y hacer tipo... Puntitos Como los palillos Para hacer los... Bueno, hacer dibujos de estos así con puntos Sobre todo para los niños Que es súper divertido e interesante Bueno, para que veáis como queda la pintura que hemos creado Así Para usarla así de manera normal Nos queda bien Pero para usarla también de la otra manera Como yo os decía Para crear mandalas O hacer incluso pintura de relieve Que esto vale para hacer en relieve Esta pintura Igual que la pintura en 3D Es un... Queda... Si la ponemos un poquito más espesa Nos queda en 3D Y esto al secar No se cae ni se estropea Se mantiene Porque la gomina es como un pegamento Y si es la esta fuerte Todavía más Es como si le echara la flaca El pelo La extra fuerte Te lo deja como un cemento Y os todo hace el mismo efecto Y os todo hace el mismo efecto Ya veis que queda bien Pues así nos queda la pintura de gel Ya veis que no necesitas nada... Saber nada especial Simplemente mezclar un poquito de gel Mezclar la gomina en gel A poder ser extra fuerte Que queda mucho mejor Con la pintura Y los polvos de talco O con la maicena Da igual Tanto polvos de talco como maicena Os valen los dos El que tengáis más a mano Os resulte más fácil de encontrar Y así nos va quedando Esto es práctico para los niños Pues para hacer mandalas Para hacer dibujos en relieve Bueno, ahora estoy probando Estoy haciendo una prueba Para que veáis que Cubre bien Hasta en el blanco Y con el pincel también Vamos a probar con el pincel Lo bueno es que no gotea Y rinde ahí con demás Y rinde ahí con demás Pues ya lo podéis comprobar Así nos queda Así que podéis hacerla bien Vale Venga Espero que os guste Os repito los materiales Gomina del pelo Normal o está fuerte Pinturas De cualquier estilo Puede ser de esta Incluso colorante alimenticio También os vale Y luego el otro condimento O ingrediente Es Los polvos de talco O maicena de maíz Son los que necesitáis Y la mezcla No tiene agencia ninguna Según la cantidad Que queráis hacer de pintura Echáis más o menos gel Y echáis un poquito De polvos de talco O maicena Como una cucharada O dos cucharaditas De estas pequeñas De postre De estas de postre Y luego Un poco de pintura Del color que os apetezca Y ya tenéis pinturas en gel Las podéis meter En un dosificador De estos De la Gold De este estilo Así Las metéis en dosificadores De estos Que estos son de la cola blanca Y podéis utilizarlas Para hacer dibujos en relieve Tipo 3D Y esta por ejemplo Está hecha Con pintura de gel Es pintura de gel Que hice Hace poco En color azul Vale Ya me salió el chorro Y como veis Aún está bien Hace Como dos semanas Que la hice Y ahí la podéis ver El azul Así que Tanto de una manera Como de la otra Se puede usar bien Y es práctica Barata O sale muy barata La pintura Así De gel Y podéis hacer Los colores Que os apetezca Para hacer Creaciones Dibujos Mandalas Lo que os apetezca Vale Venga Chao Gracias Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.